Bueno, les informamos que desde las 7 hasta las 10 de la mañana se encuentran suspendidos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Puebla. Esto por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl y le tendremos obviamente más información. Y precisamente, pues aunado a todo esto, nos vamos a ir hasta las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se encuentra ahí precisamente Luis Carlos Hernández, reportero de NEMAS. Adelante con tu información. Hay problemas en Puebla precisamente por las cenizas, pero en la Ciudad de México no lo hay. Platícanos el reportero. Buenos días, un abrazo sin camisa. Así es, muy buenos días. Pues importante información para quienes tienen planeado un vuelo saliendo desde la Ciudad de México al momento. Las operaciones de forma regular ya hemos visto durante algunos minutos que hemos estado aquí, algunos aviones llegar y salir. Hasta el momento no se registra ninguna suspensión de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que, como bien lo señalabas, ante las constantes exhalaciones de vapor, de agua y gases, así como ceniza del Popo desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, se realizan actividades de limpieza, pero solamente en Puebla a partir de las 10 de la mañana. Y según lo informó Protección Civil Estatal, se estarían retomando estas actividades. Pero, por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que, de acuerdo efectivamente al reporte de monitoreo del Popocatépetl, se observa emisión de ceniza volcánica y que avanza al noreste sin afectación en la Ciudad de México. Hasta el momento, la información, el reporte que tenemos son actividades normales en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que, pues importante, de todos modos, estar muy al pendiente, estar monitoreando esta actividad. Y es el reporte, la información que tenemos al momento sin mayor complicación en las salidas de estos vuelos. Gracias, Luis Carlos. Efectivamente, hemos estado monitoreando estos últimos días, pues, la actividad del Popocatépetl. Sin embargo, sí cabe resaltar, como bien lo dices, que ahorita no hay ningún problema con el aeropuerto de la Ciudad de México. Las operaciones siguen funcionando de manera normal. De igual manera, hay que estar al pendiente, pues obviamente aquí por NMAS Forum, en caso de que esto llegue a cambiar. Pero hasta ahorita, todo normal. En Puebla sí están suspendidos. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, no. Por si usted tiene un plan, pues bueno, no tenga problema. Todo está operando de forma normalita. Aquí en México. Aquí en México. En Puebla ahí están recintiéndolas. Aquí en México. Gracias por ver el video